Todo comienza en Chimalhuacán, ubicado en la zona oriente del Estado de México, que es parte de la zona metropolitana del Valle de México. Es considerado uno de los municipios más peligrosos en la actualidad, ya que su índice delictivo va en aumento. Asaltos, secuestros, feminicidios son el día a día de los habitantes del municipio. Corría a mediados de septiembre del año 2015, cuando los vecinos del barrio Curtidores y sus alrededores eran alertados por la presencia de un asesino serial, que su modus operandi era acercándose a su víctima por la espalda. La sujetaba con el brazo derecho y con la zurda la navajeaba directo al cuello. Los habitantes comenzaban a creer que se trataba de un psicópata. Negocios empezaban a cerrar más temprano. Las calles a cierta hora se volvían solitarias, prácticamente desiertas. Personas se armaban con palos y tubos. Todo comenzó el 14 de septiembre. Su primer víctima se trató de un hombre llamado José Pichardo de 36 años de edad, que había salido a comprar la cena. Lo acuchilló en el abdomen, le perforó los brazos y le causó una herida en el cuello. Creyendo haberlo matado, salió corriendo del lugar sin darse cuenta que su víctima aún seguía con vida. José se arrastró hasta la casa de una de sus hermanas, quien la observó bañado en sangre. De inmediato fue llevado al hospital donde se recuperó. Su segundo ataque sucedió horas después a un par de calles del primero. Esta vez se trataba de Antonio Soto de 43 años de edad, que iba rumbo a su trabajo, cuando se percató de la presencia de una mujer que se dirigía a él, pero no le tomó importancia, ya que la había perdido de vista, sin darse cuenta de que ella se había ocultado detrás de un auto estacionado, momento que utilizó para atacarlo por la espalda, dándole un abajazo al cuello. El hombre trató de alcanzarla, no logrando su objetivo debido a su herida. El 15 de septiembre cobra su primer víctima mortal. Se trataba de Rosario de 40 años de edad, que viajaba a bordo de un chimeco rumbo al metro Pantitlán. El hallazgo se dio cuando el chofer se dispuso a revisar el camión para ver si no se había quedado nada, cuando miró a la mujer agonizando y con la yugular cortada. Desgraciadamente, falleció cuando era trasladada al hospital. Tan solo horas después, cometió otro ataque contra Rosa María de 69 años de edad, quien sobrevivió y dijo creer que era un hombre quien la había atacado. Pero al verlo correr, se dio cuenta que era una mujer delgada. El 16 de septiembre era atacada Yolanda Beltrán de 45 años, sobreviviendo con dos transfusiones de sangre. Tan solo un día después, el 17 de septiembre, cobraba su segunda víctima mortal. Esta vez se trataba de Brenda Mondragón, de tan solo 16 años, quien iba caminando por la calle junto a su madre, cuando de la nada fue atacada. Siendo cortada del cuello, la agresora salió corriendo de manera ágil sin que la gente que observó todo pudiera hacer algo. El 18 de septiembre cometió una vez más otro ataque. Esta vez se trataba de una mujer de 40 años de edad, llamada Luisa Soto, que sobrevivió gracias a que pudo desviar el arma, provocando que esta cayera y logrando asustar a la agresora, dando así la primer pista a las autoridades. Después de varios días de trabajo por parte de las autoridades, se logró recabar información que fue crucial para dar con la presunta responsable, que respondía a nombre de Ixel Nayeli García Montaño, siendo arrestada a unas calles de su domicilio cuando la Procuraduría Estatal detectó a la joven cuando se dirigía a su casa. En el 2017, un juez penal del Poder Judicial del Estado de México dictó una sentencia de 20 años de cárcel en contra de Ixel Nayeli García Montaño, por el delito de homicidio en grado de ejecución imperfecta, con el agravante de cometerse con violencia. Muchos creen que es inocente debido a que, después de ser arrestada, se cometieron dos ataques similares. No cabe duda que fue una época oscura que marcará toda una generación en Chimalhuacán. De mi parte es todo, hasta pronto y cuidado si salen a la calle.